En Manatí, en el departamento del Atlántico, es cada vez más difícil que se pierda el ganado. Ya mi ganado está identificado con un chip. Tengo 21 cabezas de animales identificados. Son bolos electrónicos que identifican el ganado a través de sistemas satelitales como GPS. Además permiten, a través de un software, crear una hoja de vida digital de cada animal. El software ganadero nos permite individualizar a cada animal. Desde un punto de vista productivo, la fecha de nacimiento, sexo, peso, color, estado productivo. Y le permite al ganadero, mediante unos cálculos de indicadores, tomar decisiones sobre la productividad de su finca. Como Luis Eduardo, gracias al plan Vive Digital, los colombianos de diferentes zonas de Colombia podrán aplicar las nuevas tecnologías en beneficio y desarrollo del campo colombiano. La agricultura ya no es solo cuestión de tierra, ni solo cuestión de semillas, ni solo cuestión de buenas prácticas agrícolas. Es también cuestión de buena información. Y la buena información se obtiene aprendiéndose, familiarizándose, o para utilizar un término agropecuario, para que al agricultor colombiano no lo envista un computador. Nos tenemos que meter en la informática para hacer rentable nuestro negocio y para poder progresar en lo que hacemos. Evolución y desarrollo para el campo colombiano. Una de las razones de Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital, tecnología para cada colombiano.